jajaja jajaja no no yo 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 jajaja salia toda wey salia toda los dos estrap mira y que se lleve las dos ay que se lleve las dos asi me las he aventado en medio no me rayes mis picos meteselos bien no me rayes sin no me rayes torne montaje 20 30 montaje montaje Gracias por ver el video.